como andan mi gente saludos para todos ustedes aquí les saludo a su compa el Junior de Modesto y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones así cuando suba un nuevo video en caliente les llega la notificación y no se pierden el nuevo video y también les encargo que dejen su comentario y su like en el video se los agradecería mucho y ayudaría mucho a mi canal para que crezca más y también los invito a que me sigan y me apoyen en mis redes sociales como el Junior de Modesto en Instagram, YouTube y TikTok yo les traigo un nuevo tutorial que me han estado pidiendo se llama como no acordarme de grupo Los Chavalos y está en tono de La en acordeón de Mi si tienes acordeón de Fa haz las mismas pisadas y te quedaría en tono de Si Bemol y si tienes acordeón de Sol te quedaría en tono de Do Mayor y como siempre para toda la gente que estén interesadas de comprar tutoriales me pueden mandar un mensaje a mi Instagram el Junior de Modesto y ahí les daré más información sobre los tutoriales y como siempre primero la demostración y ahorita explicamos la canción paso a paso comenzamos con el tutorial para esta canción vamos a estar usando el registro master en un acordeón de cinco registros pero si tu acordeón no tiene registro no te preocupes y las primeras partes así vamos a empezar aquí para afuera para adentro y para afuera de nuevo traten de usar los mismos dedos que estoy usando yo y empezamos de nuevo más despacio debe de sonar así y luego se repite de nuevo la misma melodía entonces la primera parte debe de sonar así se va a repetir dos veces está muy fácil este tutorial luego la parte que sigue es así de nuevo última vez debe de sonar así debe de sonar así entonces hasta ahorita la melodía debe de ir sonando así y luego la última parte es esta y luego la segunda parte y luego la última vez y luego la última vez y eso es todo para el tutorial ya cuando tenga la canción aprendida debe de sonar así y para los arreglos aquí les van dos adornos que pueden repetir en toda la canción y sonar así y los adornos que sonan bien suenan bien, el primero para primera es esta suenan bien el primero para primera hydraulic suenan bien el primero para primeraändig es este última vez y es todo para el tutorial saludos para todos